Rikmania, antes de empezar el video, yo ya a esto lo estoy grabando muchísimo después de que terminé de grabar el video Si quieren, estoy sorteando, voy a sortear dos tarjetas de Google Play de 100 pesos o no me acuerdo qué, de 200 o algo así Así que bueno, lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritos al canal, activar la campanita, dejar un comentario bueno y dejar tu like Sí, o sea, tienes que dejar tu like sí o sí en este video, si hay 100 vistas, quedo 100 likes, ¿ok? Así que si quieres ganar las tarjetas, tienes muchas oportunidades, ¿por qué no? Mucha gente da like Así que deja tu like y vamos a comenzar con el video ¡Woo! Vamos a empezar Hace cuatro meses subí el último Rikman Responde que el video se titulaba Como decía, hace cuatro meses subí un video que se llamaba El fin del Rikman Responde y fue hace cuatro meses y no he subido ningún otro Rikman Responde Así que voy a tomar alguna de las preguntas que están en este video y quiero decirles que me dejen preguntas para cuando Porque voy a seguir haciendo el Rikman Responde, pero por favor sean originales las preguntas Y pues bueno, dejen las preguntas originales si quieren que siga subiendo el Rikman Responde Y todos dejen su like porque voy a subir un video de lo que fue el Rikman 2017 y todo esto Como ya lo están haciendo varios youtubers acá grandes Pero yo voy a sortear dos tarjetas de Google Play que las voy a ir a comprar y cosas así Van a verme, si es que tengo dinero sabes porque no creo que tenga dinero Ok, la primera pregunta me la hace Mangotaco que dice ¿Ves Dragon Ball? Y no, no lo veo pero me gustaría ¡Ya para! O sea, le pregunté ¿Quieres grabar conmigo? Y está con que era de ¿Ves Dragon Ball? Bueno, la verdad es que no Pero me gustaría verlo porque últimamente mucha gente está hablando de Dragon Ball Y quién sabe cuántas cosas de esas Así que sí, yo quiero empezar a verlo Pero no sé desde cuál empezar Para ver y entender bien la historia Así que si nos comentan y me pueden decir cuál empezar a ver Yo sé dónde Se los agransearía Miguel Pino me dice ¿Cuántas novias has tenido? Y la verdad es Cero Cero, es que soy un forever alone Mira O sea, estoy guapo, lo sé Lo sé, mira El músculo Rikmaniano Pero No, no, no No he tenido novia De Consorzeta me dice ¿Por qué mi pregunta no salió? Pues La verdad no sé O sea No sé por qué no salió Yo estoy poniendo esta pregunta ahorita Pero no sé por qué no salió tu pregunta Lo siento Clan Jesus dice ¿Piensas estudiar una carrera o solo YouTube? Ok Ahorita pues como estoy con este tema de YouTube La edición de video y estas cosas Pues Me ha gustado bastante Las carreras que son así de fotografía Edición de video Edición con Photoshop Y esas cosas No me sé un nombre en específico Pero sí que quisiera Estudiar alguno que tenga que ver con esa cosa Y si me va bien en YouTube Pues ya sería quedarme en YouTube RaptoRD me dice ¿Qué tipo de música te gusta? A mí me gusta la música de Alan Walker O sea, ese tipo de música Que es como electrónica con voz A ver si me encanta bastante Pero No sé cómo es la actriz ¿Cómo se llama? Canción Ok RX Pro 12 Me dice ¿Con qué programas grabas tus gameplays? Y bueno Yo Con una calculadora Actualmente solamente grabo Con lo que sería Bandicam Pues porque me sirve Para absolutamente todo Y Este Action Pues lo que hace Es que Ocupa bastante del CPU Al momento de estar grabando Y como general Tira unos de lag Y bajones de FPS Todo el rato Con lo que estoy grabando Aldo Pineda me dice ¿Alguna vez comiste caca? Y no Pero lo más cercano Fue hallar una piedra Así café Pensando yo que era una piedra Y la hago así Y me metí El mayor fumadón de mi vida Con una mierda Aquí así en la mano Le dice Fue la mayor experiencia Cerca A comer mierda Ok Jordi WTF Me pone Esta pregunta Varias de las preguntas Son de los Rickman pasados Rickman responde pasados Porque en el último Que subí hace cuatro meses Pues no hay muchas preguntas Son más reclamos De por qué No la voy a subir Y cosas así Así que Estas preguntas Las estoy poniendo De las que no respondí En videos Porque Pues bueno Por cualquier otra cosa Ahorita ya voy a empezar A reanudar Lo que es el Rickman responde Y a contestar todas sus preguntas Absurdamente todas Es más El video va a durar Lo que dure Hasta que responda Todas las preguntas Que me dijeron los comentarios No me importa Que sean repetidas Ok Esta pregunta La voy a tomar Como para el 2018 Que es todo lo que dura El 2018 Porque me dice ¿A cuándo subs Piensas llegar este año? Yo lo que quiero llegar Este año son a los 5000 Si son más Pues mejor para mí Porque la verdad Pues para mí 2200 ahorita Creo que somos 2198 Son bastantes Pero sí que sí Me gustaría tener más Para avanzar más en esto Porque tengo como 6 meses Que no subo más de 500 subs Porque antes subía 10 subs al día O 20 Y cosas así Así que quisiera Subir un poquito más ¿Tú qué piensas? ¿Sabes qué? Váyase No te quiero mi video Se va a estar Váyase Ahí está Ya me quedo yo Con toda la pantalla Para mí Otra pregunta De Raptor Que me la Estas preguntas Estas preguntas Igual que la anterior Son de hace 7 meses Las preguntas Por eso La gente me pregunta Que por qué no grabo Con mis hermanos Ya saben por qué Ya No voy a volver a contestar Nomás Ya saben por qué No grabo con mis hermanos La pregunta dice ¿Escribes guiones Para tus videos O son improvisados? La mayoría La mayoría O sea Todos Son improvisados Todos Bueno Empecé a tomar unos cursos Hace como un mes Que era de Para hacer guiones Literarios Y cosas así Para las películas Y cosas así Así que en el video De Yo Metri Dash Como ven al principio Como que digo Una oratoria así Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo video Yo soy Rayman Gamer Y así ya Me la aviento Si quieren ir a ver el video Tienen que verlo Porque Está buenísimo Dale like Suscríbete Vayan a verlo Porque en ese sí tenía un guión Lo estaba leyendo Estaba tratando de memorizarlo Antes de estar diciéndolo a la cámara Así que La mayoría de mis videos Son improvisados Menos el de Yo Metri Dash Que subí hace como un mes De los nuevos gauntlets De la nueva actualización De los 2.1 Si no me equivoco Así que Son improvisados ¿Qué está pasando contigo? Nada Bueno Rayman Hasta aquí el video Espero les haya gustado Vete 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 Eres el de Backpackito Pirata Tu coche Vete Vete Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado No olviden suscribirse a like Y nos vemos En el próximo video Feliz año Todos dejen su like Si quieren participar Lo único que tienen que hacer Para participar Y ganar las tarjetas Es estar suscritos al canal Dejar su like Y Comentar Algo bueno del video Activar la campanita La campanita Para que no te pierdas ningún video Nos vemos en el próximo video Adiós